La actriz es rechazada por la cienciología, religión que practica Cruz. Agencia Estados Unidos. Conor Cruz, hijo adoptivo de Tom Cruz y Nicole Kidman, está por casarse con una italiana de nombre Silvia. Sin embargo no todo son buenas noticias, al parecer, por orden de Cruz, la actriz tiene prohibido asistir a la boda de Conor. De acuerdo a quien, la boda se realizará bajo el rito de la cienciología, religión que practican tanto Tom como sus dos hijos adoptivos. Tom lo decidió prohibir la presencia de Nicole, y Conor lo secundó, dijo una fuente al sitio Radar Online. Tom está detrás de esto y lo que dice siempre es ley. En primera, Tom ni siquiera consideraría invitar a Nicole a la boda de Conor, pues la iglesia la considera como una persona supresiva y en segunda, él no la quiere ahí. Tom le dio la espalda hace mucho tiempo y nunca ha vuelto la vista atrás. El sitio sostiene que Conor besa el piso por donde pasa su papá, así que sería incapaz de desobedecerlo. Sobre la boda, aseguran que Tom Cruz adora a su futura nuera y está encantando de que su hijo siente cabeza con una ciencióloga. Incluso Cruz pasó el día en Disney World, cerca de Orlando, con Conor y su novia el 29 de diciembre. Por otra parte, se dice que desde que firmaron el divorcio en 2001, Cruz y Kidman casi no hablan. Aunado a ello, Nicole, quien es católica, en secreto odia a la cienciología y culpa a esta religión de haber arruinado su matrimonio y de haberla separado de Conor e Isabella. Que no asista a la boda de Conor no es una sorpresa, pues la actriz australiana tampoco fue invitada a la boda de su hija Isabella, quien se casó con Max Parker en Londres en 2013. Según la cienciología, una persona supresiva es una persona que busca suprimir a otra gente a su alrededor. Una persona supresiva echará a perder o despreciará cualquier esfuerzo por ayudar a alguien y en particular atacará con violencia a todo aquello que esté destinado a hacer a los seres humanos más poderosos o más inteligentes.